Que nadie, que nadie, que nadie se quede afuera Videocontrol, tremendamos a ver Oromar Televisión y JG Producciones presentan Videocontrol Internacional Bienvenidos a Videocontrol Internacional Esta semana les traemos un resumen de lo que fue la marcha concierto Almas de Acero En la ciudad de Portobieco Somos alma de Portobieco Esta gran campaña inició desde tempranas horas con la llegada de los artistas Y la visita que realizaron al alcalde de la ciudad Pues nuestras cámaras estuvieron en ese gran encuentro Dulce has sido tú El amor que más trae Estoy muy contento porque creo que todos los artistas La mayoría de los artistas hemos podido estar en Portobieco Y ahora es una realidad distinta El poder ser parte de todo esto es poder llevar por medio de la música Ese mensaje de solidaridad, de fe, de esperanza Que mucha gente necesita y que yo sé que mucha gente la ha sentido también hace rato desde Ecuador Y nada feliz de que hombre pues una persona como Urquiz nos tome en cuenta para poder ser parte de un disco que lleva mucha esperanza también por medio de la música Bueno yo creo que hay que reconocer la solidaridad del pueblo ecuatoriano, del mundo entero Fueron los que dieron ese ánimo inicial Y como le decía a JG Nosotros creemos que esta es una enorme oportunidad que no la vamos a desaprovechar No vamos a volver a esos modelos antiguos donde la gente vendía pescado en el piso Plátanos, yucas en el piso Eso no puede volver a repetirse Ese error del pasado hoy día tenemos que corregirlo Va a haber sacrificios Sacrificios del municipio, sacrificios del ciudadano Pero esta es la oportunidad para hacer una ciudad bonita Una ciudad que el ciudadano la pueda disfrutar Portobieco en su centro no se podía disfrutar A la noche era una ciudad muerta Hoy estamos proponiendo nuevas plazas, nuevos espacios, nuevos parques Estamos trayendo por eso a Jangel El estudio de arquitectura más importante del mundo El número uno en el mundo Para que nos venga a ayudar dándonos una visión diferente Es decir, ahora empieza la construcción de ese Portobieco que todos soñamos Y que a veces no sabíamos cómo hacerlo He ofrecido calles y parques a los lugares más recónditos del cantón Usted encuentra parques ahora a 30, 40 minutos del centro de Portobieco En el sector campesino Pero parques igualitos a los del centro Se acabó los ciudadanos de segunda en Portobieco Nunca más, nunca más Porque esto no es del alcalde Casanova Este es el sentimiento de una ciudadanía que reclamaba a sus autoridades Que se los tratara de igual manera Vamos a darle agua potable Y ya están los estudios realizándose A todo el sector rural No puede ser que miles de portovejenses Estén expuestos a cáncer, a enfermedades gastrointestinales Porque solo creíamos que Portobieco era el centro Es el momento de sonreír Ya lloramos a nuestros muertos Es el momento de renacer De construir Vamos a reconstruir Portobieco y debemos empezar por nosotros mismos Con optimismo, con fe, con alegría Y sí, le demos un canto Pero un canto para los que están arriba en el cielo Y para los que estamos en la tierra Que hoy necesitamos la fuerza de ellos y de ustedes Para sacar Portobieco adelante Gracias en nombre de todo el pueblo portovejense Gracias por estar aquí Seguimos de pie Vamos a Ecuador Después de vivir este momento Decidimos acompañar a los artistas Hasta un refugio en el Parque Callambe ¿Quién le da luz a mi vida? Porque eres tú Porque en vivo día a día Porque eres tú Solidarios vamos de frente Por nuestra gente Que se escuche un solo corazón Él cantaba pequeñito en la televisión ¿Quién es de Mike? ¿Quién es de Mike? Ahí está, pues Y aquí estoy Comiendo su empanada Bueno, lo bueno es verlo en... ¿Qué no sabes? En estos hábitos Lo bueno es verlo en directo Lo bueno es verlo en directo Ah, sí Vamos a sacar para que en todo el Ecuador Vengan que estamos aquí con usted Para darle un momento A ver, le cuéntame un empanada Esa empanada Vamos a comer un empanada Deliciosa Ahí está, ¿eh? Mire, para que vean Que delicia que se hace en nuestro país Que rico que se come en Manaví ¡Viva la Manaví! 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 Y es que sé que humildemente Yo estoy muy agradecida por haber visto a todos estos chicos cantantes Estos niños triunfando y luchando por nosotros Y visitando a nosotros que somos tan pobres y humildes Lila, eres mi ídolo Él es un reflejo de todo lo que debemos hacer las mujeres Lila Y aparte tienes tu voz Muchísimas gracias ¡Tu arte! ¡Miren que nos traen las sillas de ruedas! ¡Ay, yo le agradezco mucho! Muchísimas gracias. Es hermoso, es una sensación de mucho amor de nuestra gente, que a pesar de todo siguen con una sonrisa, eso es lo más importante, que sabemos valorar que estamos vivos y que vamos a salir adelante. Cada experiencia nos enseña a ser más fuertes nada más y eso es lo que están haciendo mis amigas aquí. ¿Cómo se llama usted mi reina? Griselda. Mi Griselda, mira ahí está. ¿Usted es Leonor? Leonor. ¿Cómo se llama usted? Mariana. Mariana, ahí está para que vea. Mujeres fuertes, mujeres guerreras. ¡Vamos tú, adiós! ¡Ven una comida! En ese lugar, Michael Cedeño, las chicas dulces y Jonathan Luna pudieron cantar y compartir un grato momento con los asistentes. Luego me encierro en mi cuarto, pienso que estoy delirando nuestros encuentros de amor, yo me paso inventando. Luego me abrazo a mi almohada, la aprieto y no duermo de rabia, de imaginar que es a otro a quien das tu calor, mientras yo pienso en ti. Levo en mi mente tu fotografía. Estoy nervioso en tu compañía, me paso pensando dormir a tu lado, ¿cómo sería? Pienso en ti, vivo con esta locura mía, y aunque parezco una tontería, me pongo al espejo y me paso ensayando, ¿qué te diría? Llevo en mi mente tu fotografía, viviendo esta locura mía de tenerte aquí. Que nadie, que nadie, que nadie se quede afuera, video. Más adelante en Videocontrol Internacional por Oromar Televisión. Regresamos con más de Videocontrol Internacional por Oromar Televisión. La empresa Borking Entertainment, que está por acá Jorge Luis, es el causante de que hoy día ustedes tengan el privilegio de tener estos grandes artistas ecuatorianos, artistas de esta internacional, que nos representan tan bien, y creo que somos, somos bienaventurados de que hayan venido a escoger acá, visitarlos a ustedes, por alguna razón que Dios lo ha querido, ¿no? Entonces quiero pedirles de toda razón, primero darles un fuerte aplauso a ustedes, que son sobrevivientes de este gran día. Hoy tenemos dos meses que sufrimos el peor golpe que nos puede haber dado la naturaleza, pero el golpe más importante es la fortaleza que Dios nos da para salir adelante. Y el ejemplo es que no hemos estado solos, nos han acompañado. Hay gente que está con nosotros y que piensa en nosotros, y nosotros debemos estar más unidos. Que la visita de la gente de Borges, que la gente como Michael, como las chicas dulces, como Jonathan Luna, y como todos aquellos artistas que van a llegar esta noche, que los quiero invitar que vayan todos al Puente Real, que caminen con nosotros a las cuatro de la tarde y que terminen a las seis en el gran concierto cerca de la Mercedes, cerca del Puente Real, que estén todos allá, por favor, que caminemos por Puerto Viejo, que mostrémosles a Dios que estén unidos y por sobre todas las cosas, recuerden, tenemos que levantarnos así, juntos del amado. No podemos separarnos los portovejenses, tenemos que estar unidos, apoyarnos, no hablar mal, querernos, respetarnos y darnos cuenta que Dios nos está viendo y nos necesita más unidos que nunca. Y ahora sí, aquí están sus artistas, las chicas dulces, Jonathan Luna y Michael. ¡Veo paz y el paraíso también, yo en su mirada, ella hace lo que nunca nadie ha hecho conmigo, veo un mar, veo un cielo, el universo también, yo en su sonrisa, una mezcla de intriga, misterio y castigo, y me encanta, cuando me cuentas sus miedos, me enamora, cuando me dice que eres frágil para amar, que guapa que te ves debajo de la luna, bailas tu cuerpo como ninguna, que guapa para mí y la reina de la noche. Nunca sufras corazón, nunca llores de dolor, si hoy el cielo se cubre o quizá mañana brille el sol, nunca sufras corazón, nunca llores de dolor, no van a sentir más pena por lo que ya se marchó, y yo quiero amanecer hasta que el sol caliente, aunque diga que acabó, yo quiero amanecer hasta que el sol caliente, porque eres tú que le da luz a mi vida, porque eres tú que le da luz a mi vida, porque eres tú que no me hacía, porque eres tú, la niña de mis ojos. Dice porque eres tú, porque eres tú, quien le da luz a mi vida, porque eres tú, porque vivo día a día, porque eres tú, mi alegría y mi... ¡Más fuerte! Porque eres tú, quien le da luz a mi vida, porque eres tú, porque vivo día a día, porque eres tú, la niña de mis ojos. ¡Los vemos hoy noche! Solidarios vamos de frente, por nuestra gente, que se escuche un solo corazón. Bueno, ya se hizo la visita al refugio acá en Portobiejo, y estamos muy contentos de haber visitado al Cayande, con mucha gente, Michael cantó, las chicas dulces cantaron, Yotanuno cantó, y qué chévere estado aquí. Antes de seguir con toda esta gran campaña, conversamos con Michael Cedeño, para conocer sus planes y proyectos, y el gran apoyo que le brinda a esta campaña. Por mi país, por mi tierra... Hoy a mí ya nos encontramos previo al almuerzo, que ya parece merienda. Ya parece, ya. Con Michael, Michael, al fin podemos hablar rumbo a todo esto, lo que ha significado tu gran carrera, tu gran desplante, de todos estos años de preparación para llegar a convertirte en la estrella número uno del país. Y tratar de mantenerte cuando a tu edad de adolescente ha sido un poco difícil, porque nadie entiende que no es fácil la transición de niño a joven, asimilando tanta fama y tanto éxito, especialmente con la preparación que te has dado para llegar a ser el número uno. Bueno, la verdad que eso se ha dado también en base a toda la gente, el apoyo desde pequeño, las constancias, bueno, el sacrificio de muchísimas cosas, y creo que detrás de todo lo que es del artista, del ser el número uno, también hay ese Michael normal, ¿no?, que está en su casa, que tiene que hacer los aceres de la casa, que tiene que ir a comprar el arroz para el almuerzo, el que tiene que recoger la basura, es tal cual, como una persona normal. Y pues estudié normalmente, yo creo que eso me enseñó a valorar lo que tengo y a enseñar, bueno, muchísimas cosas más. Tu familia ha sido un pilar importante, tu mamá ha sido siempre una amnegada señora tuya, tu hermanita es de chiquita, la más chiquita que debe estar grandota, y tu papá que también estaba ahí pendiente, o sea, han sido una familia muy allegada, a apoyarte, a decirte siempre ahí. Y luego la mano de Jorge Luis Borges que llega a cambiar, tu proceso donde más se necesitaba una guía, llegó Jorge Luis Borges también. Sí, bueno, y la verdad que me lo encontré a Jorge Luis, lo llegué a conocer en el 2009, cuando comenzó el programa que yo estuve, y pues fue un honor, la verdad, porque imagínate, yo pedí cantar con un artista nacional en la final, y canté con Jorge Luis del Hierro, y pues fui a la empresa Borges, lo conocí a él y una tremenda persona, y creo que ahí fue cuando chocaron las miradas y por la química de saber que quién es ese niño para ver qué podemos hacer con él. ¿Extrañas a ese Michael con el pelo larguito así, me dice la chica, el pelo larguito? ¿Te lo volverías a hacer el pelo largo? La chica me dice que me lo deja otra vez, no sé, pues puede ser que algún día me lo deje para una gira, pero bueno, esperemos que, nada, yo creo que el apoyo de la gente siempre es muy condicional, me han apoyado muchísimo desde pequeño hasta ahora, y pues eso es una bendición de Dios. ¿Cuántas guapas en tu vida? Hay muchísimas, muchísima gente, la verdad que diferentes también, no tan solo de aquí, de Ecuador, sino de diferentes países, que es lo que me alegra, que el saber que la música ecuatoriana se está esparciendo más en diferentes ciudades, en diferentes países, pues qué mejor ahora con un artista ya joven, dice, de 17 años, dejando el nombre de Ecuador en alto. Ahora estamos promocionando la nueva canción que se llama Algo Más, que es una canción, una bachata muy buena, que cuenta una historia de ese Algo Más que puede tener hacia una chica, y qué mejor también, aparte de lo mío, hemos hecho un disco hermosísimo que se llama Seguimos de pie con todos los artistas ecuatorianos que están extremadamente hermosísimos, no sabes lo alegre que me siento al saber que tanta gente lo está escuchando, y siente ese mensaje, de la gente que le estamos mandando hacia Manaví, hacia todo Ecuador, para levantar. Michael, tú desde niño visitaste mucho Puerto Viejo, ¿cómo sentiste al verlo destrozado, al ver todo lo que sufrimos, al ver tu Tarki, al ver tu Manta también destrozado? Bueno, la verdad que te lo puedo contar, yo lo viví, estuve en Manta el día del terremoto, y pues acá en Manta se sintió muy fuerte, obviamente, como en Puerto Viejo, y pues estuve en Puerto Viejo viendo todo lo que es la zona cero, y pues nada, yo creo que hay que estar preparado para ver todo lo que ha pasado, de casas que yo sé que muchísima gente se ha demorado años tras años sacrificio, y que en segundos se te derrumbe todo, es de bastante para toda la gente, y creo que visitamos a alguna gente que ha estado ahí, me fui a visitar a muchísima gente que tenía las empanadas ahí, su puestito, y pues qué bonito saber que la gente está saliendo de pie. Y ahora, Almas de Acero, esta campaña, este concierto, esta caminata, viniste a decir presente como artista representante de Los Maravistas. Así es, presidente, aquí estamos para apoyar, y pues yo creo que es mejor nosotros los artistas, cantándole a toda nuestra gente estas canciones, para darle aliento para que sigan adelante. Michael, vamos a hacer próximamente, Dios mediante, un programa completo contigo, donde disfrutaremos de toda tu trayectoria musical, conoceremos un poco de tu vida, un poco de los ensayos, ¿te parece? Encantado de la vida. Compromiso para los fans. Compromiso para los fans, y les mando un gran abrazo, y pues un fuerte abrazo para todos los ecuatorianos, los inmigrantes que están también, que nos están viendo, y pues nada, yo creo que vamos a seguir adelante, seguimos de pie, Ecuador. Más adelante, en Video Control Internacional, por Oromar Televisión. Más allá de todo eso, es lo que realmente queremos sembrar en la gente que está ahora pasando por momentos tan difíciles, que es esa semilla de esperanza, esa semilla de ilusión, decirle que no están solos, que seguimos ahí. Que nadie, que nadie, que nadie se quede afuera. Revisamos con más de Video Control Internacional, por Oromar Televisión. En este bloque seguíamos con los artistas, y nos tocaba conversar con las chicas dulces y Jonathan Luna. Y bien amigos, ya nos encontramos con Jonathan Luna, un hijo de la casa de los Premios Video Control, ya fuiste ganador, has estado siempre con nosotros, y eres uno de los que nos faltaba, y que echamos de menos en su momento. ¿Cómo está la carrera de Jonathan? ¿Te ves más flaco, más preparado, más capacitado, más maduro, más profesional? Bien, bien. Sí, mano, creciendo, gracias a Dios, pues siempre, desde que nos conocemos, sabes que soy muy luchador y mi carrera siempre va por delante. Unido siempre a mi familia, a mi esposa, a mi hija, que son el motor que mueve todo esto, y contento de poder tener como una nueva faceta musical, que es lo que estoy haciendo ahora con acordeón, una nueva fusión. Canciones muy chéveres que estoy haciendo ahorita. Háblame un poquito de tu visita ahora, en este momento tan importante, donde Manaví sufrió el embate en la naturaleza, y nos pasó esta desgracia que nos llevó a perder muchas vidas y muchas casas. Mira, yo creo que en estos momentos no hay nacionalidades, yo creo que cada uno de nosotros de alguna forma vivió esto, ha sido muy duro para todo el Ecuador, nosotros nos hemos concientizado de que va a ser un trabajo difícil y que no es de un corto tiempo. Yo creo que siempre es bueno rescatar cómo la gente reaccionó desde el primer momento en que esto pasó, y gracias a personas como tú, gracias a personas como el alcalde de Puerto Viejo, que realmente se preocupa por su gente, que está haciendo cosas grandes, pues nosotros nos queremos sumar a eso también, y por eso estamos por acá ahorita, llevando un mensaje con nuestra música de esperada, su mensaje de luz para toda la gente que, pues hombre, sobrevivió a esta catástrofe y que realmente necesita ayuda ahora. Yo recuerdo que Los Artigas Nacionales fuiste uno de los primeros en decir presente y sacaste el tema y empezaste a apoyarnos de una. Sabes que esta canción yo no la hice para promocionarla, pero el día domingo, el día después del terremoto, hice una canción, me senté en mi casa, me dolió mucho el ver que en diferentes medios de comunicación como que satanizaban las cosas. Yo veía un rescate y de fondo música terrorífica, así como que, no, o sea, yo decía, ¿cómo puede ser que estén pasando un rescate y te pongan una canción terrorífica atrás? Esto es de esperanza, esto es de ilusión. Y me senté a hacer la canción, se la envié por WhatsApp, por un grupo de WhatsApp, a mis amigos músicos, a mi banda, y le dijeron, pana, grabemos esa canción. Yo al grupo 6. Ah, sí, oye, grabamos la canción y se la envié a mi equipo de promoción y los manes mandaron la canción y le dijimos, pana, la canción es de uso libre y todos los mandes como se la cogieron y, mira, empezaron a sonar. Y es una canción muy noble, es una canción que salió del corazón, que salió del alma y por eso salió tan rápido. Bueno, hoy vengo exclusivamente a lo que se está haciendo con Almas de Hierro. Realmente nosotros lo que queremos es el poder, Almas de Acero es, nosotros queremos es llevar ese mensaje por medio de la música. Más allá de que el show va a estar muy bonito y que tenemos un disco que se llama Seguimos de Pie, más allá de todo eso, es lo que realmente queremos sembrar en la gente que está ahora pasando por momentos tan difíciles, que es esa semilla de esperanza, esa semilla de ilusión. Decirle que no están solos, que seguimos ahí, que a pesar de que ha pasado un tiempo ya y que sabemos que va a ser muy largo, pues vamos a estar ahí siempre que ellos necesiten. ¿Compromiso es que vamos a tener un programa contigo completo próximamente en Videocontrol? Chévere, chévere. ¿Cuándo tu nuevo material? Cuando quiera, sí. Luego viene una nueva canción que se llama Mi Mayor Locuro, una canción que le escribió mi esposa. Ya te la voy a pasar para que la escuche. Para pasela, porque la de su hija me gustó. Fue uno de los primeros a escuchar la de su hija la vez pasada. Y ahora te voy a pasar esta que está nueva visita y pues nada, contento de toda la gente de Manaví, contento, gracias a ti que siempre has estado ahí apoyándonos, no solamente a mí, yo sé que a todos los artistas, hace un rato te grité y te decía que eras promotor de todos los artistas ecuatorianos y ha sido así, así que de todo lo que tú has hecho, gracias, Chévere, gracias porque realmente eres un amigo que ha estado desde el comienzo y que siempre nos ha apoyado. Gracias, que Dios te bendiga, Jonathan. Siempre, siempre adelante eres una de las voces más privilegiadas que tiene en nuestro país. Aunque eres de Colombia, pero ya eres nuestro. No, ya, ya soy más de acá que de allá. Yo soy, hoy juega a Ecuador, mira, hoy justamente juega a Ecuador y con la camiseta puesta porque créeme que yo me siento un hijo más de Ecuador. Yo nunca voy a negar mi nacionalidad, pero ecuatoriano, 100% artista ecuatoriano. Gracias, Jonathan. Aquí en Video Control. Video Control, papá, siempre aquí. Bien, amigos de Video Control, ya me encuentro con Lila Flores, la líder y la dura de las chicas dulces. Las chicas dulces. Pero definitivamente hoy queremos hablar contigo porque tú representas la voz y el talento de todas estas bellas mujeres que siempre ponen el alma al corazón para entregarla al público ecuatoriano. Sigues estando vigente más que nunca. ¿Cómo estabas? Muy tan bello, tus ojos de cariño y creo que es los ojos de cariño de toda mi gente hermosa que me dicen que ahora que soy mamá, no sé, como que me he rejuvenecido, como que me he puesto más guapa. Yo no sé que me ven, pero debe ser la felicidad que siento, debe ser la emoción de esta experiencia tan hermosa que no pensé vivirla, que Dios me la regaló. Así de fácil. Estar acá en este momento especial de Panaví, esta tragedia que hemos vivido, los portovejenses, venir a cantarles en momentos tan difíciles y decirles vamos a levantarnos porque ya es el momento de levantarse y dejar de llorar. ¿Qué tan fácil y qué tan difícil ha sido partida similar del dolor de nuestro pueblo? Así es. Mira, hasta muchas cosas que teníamos planificadas las dejamos a un lado porque dijimos no está Ecuador para estar celebrando, no está Ecuador para... Porque por ejemplo el nacimiento de mi hija yo quería hacer una fiesta hermosa para reunir a todos los amigos de la prensa y hacer una reunión e invitarlos a conocer a mi hija. Yo paré eso porque dije no, no estamos en este momento para estar celebrando, todo tiene que ser con suavidad porque Ecuador estaba de luto en ese momento. Seguimos con la pena en el corazón, pero también somos un país muy optimista, muy positivo, Ecuador es un país que se sabe levantar de las cosas difíciles, que en sus vidas, en nuestra vida diaria, en cada hogar, en cada familia, hay momentos duros y cada familia y cada hogar sabe salir adelante. Ese espíritu estamos consiguiendo todos unidos como país y realmente fue lindo poder aportar primero con todo lo que mandamos para Manaví, para Esmeraldas, para todas las partes afectadas y ahora venir. O sea, mis chicas me decían, Lila, ¿por qué no hacemos, jefa, un concierto o algo? Le digo, llegará el momento en el que podamos hacer algo de verdad importante para poder ayudar a nuestra gente y este es el momento. Me siento muy feliz, orgullosísima de poder ser parte de este momento tan importante donde nos unimos como ecuatorianos y ponemos ese gradito de arena que es la música. Lila, ¿y las predicciones de las chicas dulces de este año? Bueno, tenemos planificadas algunas cosas, posiblemente salgamos del país, no es algo seguro todavía porque te juro que me encanta estar en mi tierra, aquí pues sin moverte muy lejos, más aún teniendo a mi nena, ¿no? Entonces, sí hay posibilidades de ir a Estados Unidos, veamos qué pasa, todo cambió desde el momento, mira, nos ha cambiado la vida a todos lo que sucedió y en cierta parte, qué bueno, porque nos demuestra que somos un país que se quiere, un país que se apoya, ¿no? Entonces, los proyectos por el momento ir a todos los eventos que tenemos ya agendados con las chicas dulces porque ya se está reactivando la alegría, ya se está reactivando la sonrisa en nuestro país, queremos empezar hoy con Puerto Viejo a hacer sonreír a nuestra gente, a hacer sonreír a Manaví, a hacer sonreír al Ecuador, a que comiencen a levantarse porque seguimos fuertes, seguimos como dice la campaña de acero, ¿no? Almas de acero y por supuesto, como dice el disco que hicimos, que seguimos de pie. Amén, así es, gracias por estar con nosotros, seguimos con más aquí en el especial de Almas de acero con Lila Flor y la chica dulce en Video Control. Más adelante en Video Control Internacional por Oromar Televisión. Revisamos con más de Video Control Internacional por Oromar Televisión. Llegada la tarde, acudimos hasta el puente Puerto Real, lugar donde se concentró y terminó la marcha. Aquí varios artistas se unieron a esta gran labor. Nuestro conductor OJG fue parte de la animación del evento y fue el encargado de dar la apertura y de recibir a las autoridades de la ciudad. Juntos como hermanos, porque ya basta de andar mirando el prójimo con defectos, empecemos a ver al prójimo con amor, con tolerancia, por encima de cualquier creencia. Todos hemos sido damnificados, todos pedimos algo y hoy todos vamos a ganar la paz, la fe y el amor de Dios dibujando la sonrisa a nuestros niños y a la fortaleza de aquellos que nos enseñan que así se puede, que somos armas de... ¡Nos les escuché! Somos armas de... ¡Nos les escuché! ¡Y te viva Puerto Viejo! ¡Te viva! Le aprovechamos la oportunidad también para agradecer a todo el mundo porque así fue. Todo el planeta se hizo presente con su solidaridad, con su grano de arena, con sus donaciones, viniendo hasta acá a Puerto Viejo. Fue impresionante la ayuda, cómo llegó de todas partes, cómo llegó la palabra al aliento, el apoyo. Manaví, Ecuador y el mundo. El pasado 16 de abril, la naturaleza nos hizo entender lo frágiles que somos. En menos de un minuto, gran parte de la ciudad, particularmente del centro, fue destruido. sin duda todos somos distintos. Pero ese día el factor común fue el miedo. Confieso que también lo tuve. Tuve infelicumbre y tuve impotencia. El daño fue muy grave. Ciento treinta y cuatro personas fallecieron. Ochocientos sesenta y seis edificios fueron derrocados o tendrán ser derrocados. Definitivamente no es un momento difícil. La mejor forma de salir adelante es con alegría. Yo creo que mucha gente decía la verdad que no estamos preparados para un evento así. Estamos más que preparados porque si hay algo que no nos puede invitar es la alegría y todas esas pequeñas de la provincia se van a venir. JT, aquí está demostrado que la gente quiere levantarse y aquí estamos todos unidos. ¿Qué es lo más importante? Lo más importante es que estoy en empresa y yo en otra hermanados por una sola frase. Por gobierno unido sin sentido de religión, de raza, de la sociedad, de la condición, sino solamente por el amor de los hermanos que reciben por Dios. Ya sé que me has visto un poco raro, diferente, como un extraño. Ya sé que me has notado como que he cambiado. Todos, todos con esa solidaridad que siempre se hace en los ecuatorianos y en los manalitas porque somos estos comandos de acero. Por eso estamos aquí, para que todos ustedes hagamos más un espejo que nos respetemos mutuamente. Veo que esto la adversidad que hemos sentido y que Dios en el cielo nos está mirando a todos con esa voluntad y con esa fuerza para seguir adelante por nuestro pueblo. Gracias a Dios y gracias por su solidaridad de todos los hermanos de todo el mundo y a ustedes por estar aquí presentes. Muchas gracias hermanos portugueses, para la lista y para el italiano. Gracias. Fuerte de abrazo para Pablo, todos los obedientes de El Piel y el Gato. Solidarios vamos de frente por nuestra gente que se escuche un solo corazón Solidarios vamos de frente por nuestra gente hoy el mundo No hay cadena más importante que la cadena que Dios une entre los hermanos y esa cadena no es televisiva es la cadena de amor de oración en los momentos más difíciles. Hoy, un hermano de una cadena televisiva nos acompaña en esta lucha de almas de acero para sacar adelante mi amado Portobiejo un familiar ya de la casa porque siempre viene a visitarnos mi querido Henry Bustamante muy querido por nosotros Henry, ¿cómo estás? bienvenido JG, muchísimas gracias la verdad que sí súper contento y como le he dicho a algunas personas con las que he conversado para mí es una obligación moral estar acá con todos ustedes porque Manaví ha sido una de las provincias que más cariño ha demostrado la gente de Manaví tiene una particularidad es súper especial una vez que tú conoces a una persona de Manaví realmente te enamoras te cautivas en todo sentido y yo lamentablemente no pude estar acá el 16 de abril hace dos meses y ahora que he venido me dolió muchísimo encontrarme con con algunos solares completamente vacíos donde hubo una casa donde hubo un hogar que lamentablemente no existe pero en este momento nosotros estamos no para lamentar sino para recordar lo que tú dijiste que Manaví que Portoviejo tiene alma de acero que se está levantando que está saliendo adelante y es el mensaje que queremos replicar y queremos hacer eco yo me quiero ir a Guayaquil me quiero regresar a casa feliz de la vida de ver como un manava que tiene por supuesto los pantalones bien puestos y está trabajando es difícil la situación pero está poniendo el pecho y eso realmente es admirable en los seres humanos mi querido Henry parece que fue ayer cuando llegaste a una radio donde yo laboraba en CC Radio a un casting de tu canal de televisión ahora verte convertido en todo un presentador reportero exitoso el Ecuador te reconoce y yo siempre digo que aquí no pasa por quien es más famoso sino quien puede ser tan humilde y sencillo para aceptar la amistad de todos sin egocentrismo ni nada y eso te refleja muy bien querido amigo gracias yo orgullo de tenerte por acá y que compartas con nosotros en este momento tan importante y tan central para nuestro desarrollo ¿cómo te sientes en esta noche? emotivo ansioso? mira ahora me han salido del escenario y tengo obviamente muchísimas ganas de compartir con el público con la gente de darle también ese ánimo que entre ustedes los maravitas se están generando y eso es bueno estoy súper contento de verdad muy contento muy feliz de estar acá en este día que es especial estar escuchándote hablar de ese tributo ese minuto a minuto ese minuto de silencio perdón ese minuto de silencio que se hizo en homenaje a las personas que lamentablemente no nos acompañan pero ahí hay sobrevivientes como el gato que quiero conocerlo darle un abrazo a don Pablo porque realmente su testimonio de vida te hace poner los pies sobre la tierra valorar lo que tienes y no estoy hablando de dinero no estoy hablando de plata de nada material hablo de la familia hablo de este momento de darte un abrazo de agradecerte por la amistad de simplemente compartir porque la vida es una y ya la tenemos acá la felicidad está justamente allí en esos instantes Más adelante en Videocontrol Internacional por Oromar Televisión Ya es momento de levantarnos de emprender esta hermosa ciudad bueno y de la mano a ustedes de los manavitas Gracias Carlos Luis una gran mujer aparte talentosa bella inteligente Regresamos con más de Videocontrol Internacional por Oromar Televisión Seguimos de esta gran campaña y concierto con almas de acero para encontrarnos con varios personajes de la televisión ecuatoriana que se asumaban a esta iniciativa nos encontramos en el backstage del gran concierto almas de acero Porto Viejo se levanta porque nace de ti y estoy con mi hermano Carlos Luis Andrade el hombre de la voz y la mujer que lo hace todo en corto ella dice que lo hace en corto ya pone de miedo oye aunque sea ahorita déjame separar lo que ustedes no separan nunca nos separamos bastante el pase en Quito yo en Guayaquil a veces yo en Quito en Guayaquil o acá pero ahí vamos ¿viniste en corto o viniste en largo? vine en grande con el cariño que le tengo a esta hermosa ciudad ciudad que me dio a mi familia política a mi esposo y bueno pues a tantos amigos que tengo acá que estoy con ellos en este momento ¿cómo viviste todo esto y ahora venirle a rendir homenaje a todos los caídos y levantar a Porto Viejo? vine acá a levantarme con ustedes a decir hasta aquí lloramos hasta aquí bueno la procesión se lleva por dentro ¿no? cada quien lleva su duelo por dentro pero estamos aquí para decir ya es momento de levantarnos de emprender esta hermosa ciudad bueno y de la mano a ustedes los manavitas gracias Carlos Luis una gran mujer aparte talentosa bella inteligente nos ama ama nuestra tierra y la amamos a ella mira antes de que todo tenía que amar ama nadie si no ama la mujer yo soy un tipo que respiro sudo manaví así que la mujer que me iba a amar tenía que amar a mi tierra también y gracias a Dios por mandarme una mujer que ama nuestra cultura que ama nuestra tierra y nuestra gente usted manaba de las raíces si, si, si me hice de raíces que era mi grupo original oye portovejense pero pero siempre trato de hablar más de manaví porque porque tengo amigos en el norte mi familia de chones amigos en tozagua en calceta en todos lados así que por eso siempre yo yo me considero un manavita 100% el gran trabajo del GAT es municipal el gobierno autónomo descentralizado de Porto Viejo con esta gran alcaldía este gran trabajo que están realizando nos levanta nos invita a creer en un Porto Viejo nuevo renovado con gran éxito y gran suceso en todos quienes lo conforman sabes que a veces para nosotros los talentos de televisión es muy difícil a veces meternos a ayudar a municipales y todo porque el tema político hay que ir afino con nuestra carrera y hay que tener cuidado sin embargo yo vi en él un tipo que hay que apoyar la gente se hay que apoyar y yo le dije alcalde cuente conmigo y hice todas las gestiones necesarias para ayudar con lo que más pueda a este evento y aquí estamos mucho éxito en la voz te queremos mucho lo sabes ñaño gracias te conozco desde cuando de la música y a ti también éxito en ese nuevo programa un saludo a todos al día al día y también a la polilla también que tiene una polilla ahí tú sabes Gaby te quiero mucho gracias por estar con nosotros siempre suerte un beso para todos sus televidentes y no se olvide ver al día a las 7 de la mañana de lunes a viernes en Oromar lo voy a ver lo voy a ver despierta para que lo vea al día así es no lo dejo grabado por DirecTV canal 190 seguimos con más lo veo lo veo video control video para que me estrellas y no hay deseos deshojaron a rosellas cosas de todos a nadie le interesa ya los sentimientos como los unicornios van desapareciendo no hay deseos no hay deseos no hay deseos solo es gozar de un beso no hay deseos no hay deseos sonrisa mi calor de tu caricia pone en orden en mi camino que me guía del destino bastante más que al paz que me guía entre la niebla más que el sol que me calienta yo necesito tu calor yo necesito para Panamá que están aquí esta noche como están y lo que estamos como dice yo no puedo amarte mirarte tanto si tú me haces daño aquí en tiempo ya no insistes mira que se frailhou me troquei te está vacía señores y señores échale mi cerotito échale arriba con su vida un salsín arriba puerto viejo arriba puerto viejo arriba puerto viejo en verano aquí en verano mi heredas te deseo pero tuve secado aroma de mi frío y madera puerto viejo y mi heredas En la letra Ay, 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 mi violeta La ropa de mi primavera Floreciendo entre mis brazos Y dejo en regal de la ropa Muchísimas gracias Puerto Viejo ¿Dónde está Puerto Viejo? Ahora Que el mundo se ha tenido sin razones Sin saber cómo ni cuándo Sin dejar explicaciones Ahora Que tu vida hoy se ha puesto un poco necia Nunca escucha Ni tampoco te da tregua Y ahora que Ahora que Ahora más que nunca Yo te necesito en pie Ahora más que nunca No puedes perder la fe Ahora 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 Te necesito ahora No puedes Te necesito fuerte Porto Viejo Porto Viejo Ahora más que nunca Ahora más que nunca Yo te necesito en pie Ahora más que nunca No puedes perder la fe No puedes perder la fe Ahora 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 Te necesito ahora Ahora más que nunca No puedes perder la fe Ahora más que nunca No puedes perder la fe Ahora más que nunca No puedes perder la fe Oromar Televisión Y JG Producciones Presentado Videocontrol Internacional ¡Suscríbete al canal!